¿Cómo están amigos de YouTube? Aquí estamos con un vídeo más para el canal y el vídeo de hoy es ¿Cómo conquistar a una chica? Y el ejemplo es así Hola mío, yo soy Fernando de Panamá y ahora les voy a mostrar cómo conquistar a una chiquilla Vengan conmigo Eso no va a decir que Hola mamacita Ahora me toca a mí ¿Quieres salir conmigo? No, yo quiero Y bueno pues, algo así para que ustedes se rieran o algo así No sé si les causó risa, pero tomamos Espero que les haya sacado una sonrisa a esta cosa que estamos haciendo Y bueno pues ya si se dieron cuenta, ando un poco mal de la garganta Y ojalá y no me pase como el vídeo de este niño que Ojalá y no me pase porque también estoy mal y pues siempre me escorre la nariz así bien chingo Y bueno, vamos con lo que venimos Y bueno vamos a responder una de las preguntas de que ustedes tenían duda ¿Por qué no había subido vídeos? Etcétera, 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 son como 4 o 5 preguntas que voy a responder Y el primero es ¿Por qué no había subido vídeos? Y bueno, la respuesta es porque pues voy a la escuela, tengo otras cosas que hacer en la tarde Y pues las tareas también que me dejan, ayudo a mis papás, este, hago otras cosas que Pues ya saben, ¿no? La vida común de un chico, no sé, ¿no? Bueno, pero pues eso es lo que yo hago O sea, que así se me va todo el día en hacer tarea, luego cada vez que ayudo a mi papá Así, así, muchas cosas Luego vamos con la siguiente pregunta Otra de las preguntas que ustedes me estaban preguntando Otra vez esa parte de preguntando Es ¿Por qué el nuevo canal? El nuevo canal es porque en el otro canal que yo tenía Y tenía más suscriptores, apenas vuelvo a empezar con este Es porque pues el otro Anetborn ya no quería pagarme O sea, no sé por qué, o sea, de repente estaban así como que Oye, el canal de Tec, pues no, no está subiendo vídeos ¿Qué hacemos? Pues yo creo que tenemos que quitarle el pago No, 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 sí, sí, sí Vamos a quitarle el pago Listo, ya le quitamos el pago Yo creo que así fue lo que ellos pensaron Y bueno, es por eso que yo ya no subo vídeos en el otro canal Y por eso es que me creé este nuevo canal O sea, yo quiero hacer un montón de cosas Tengo un montón de ideas en la mente que hacer con este canal O sea, que les va a gustar a todos ustedes Hasta puedo crecer más en YouTube Porque, o sea, mis ideas, o sea, siento yo que están súper fantásticas Así para ustedes que les va a gustar el contenido y todo Pero es cuestión de tiempo Y como les digo, yo no puedo subir vídeos porque tengo mucha tarea Y luego que ayuden a copar y hago otras cosas que a veces Pues no puedo hacer vídeos Vamos con la siguiente pregunta Y la otra pregunta es de ¿Cuándo subiré vídeos? Y bueno, la respuesta que yo les puedo dar es que tal vez cada semana Porque pues un vídeo pues no tardo en hacerlo, en editarlo, en grabarlo En que lo voy a subir En que toda esa onda, la miniatura Aunque la miniatura más o menos ahí le voy agarrando Porque con eso en YouTube todavía medio que le agarro las cosas Y bueno, pues ya saben Cada semana subiré un nuevo vídeo Si no es que va a tardar hasta un mes Sinceramente Porque como les digo Hay muchas cosas que hacer Bueno, tengo muchas cosas que hacer yo Y bueno, vamos con la otra pregunta Bueno, sinceramente ya no tengo más preguntas Porque yo creí que eran cuatro Pero nada más eran tres Estoy medio loco de la cabeza Por eso se me olvidan las cosas Y bueno Quiero mandarle un saludo a Saray Ortega Que ese día me encontró Y me dijo que yo le mandara saludos Porque veía mis vídeos Y está Saray Ortega Saludos Y me subieron una foto Y la que está aquí Y bueno Ella es Saray Ortega Me pidió Ha sido un autógrafo Y nos tomamos una foto Y está ahí la imagen que les enseñé Ahí para que también me sigan en Instagram Y también en Facebook Que tengo la página Ahí les voy a dejar el enlace Aquí abajo En la caja de descripción Y también les invito Que se suscriban al canal Al canal de mi hermana Que también se los voy a dejar El link en la descripción del video Ahí también comenten No se los olviden comentar Y otra cosa Me regalaron Esto que está hermoso Ya van dos O sea, les voy a enseñar Los dos de que me ir a buscar El otro Porque el otro La hoja que me regalaron Es de aquí Pero la otra no sé dónde está Y voy a buscar Bueno, sinceramente No encontré el otro Pero aquí está Eso que me regalaron Que está muy hermoso Que lo voy a mandar A indicar O no sé qué le voy a hacer Pero lo voy a poner De este lado O algo así Porque me gustó En serio me gustó Muchas gracias Muchas gracias Saludos Qué coincidencia La otra que le voy a mandar Saludos a la que me hizo Eso también se llama Sarai Bueno, saludos Así no Nada más me lo entregó Y todo Pero Estás ahí, ¿no? Pero Gracias, muchas gracias Te quiero mucho Ya saben Gracias por los regalos Que me dan O sea, no sé por qué No soy tan famoso Pero Tal vez Algunas personas Que me encuentran así Donde yo vivo Pues Me conocen Me logran reconocer Y pues Ahí está Gracias, gracias Tal vez algún día Hagamos alguna dinámica Más bonita y así Tal vez la contacte Y vamos a regalar Algo con su nombre O sea Ustedes comenten Cuál es su nombre Y aquí va a estar Su dibujo Que Les voy a pedir Porque Le he visto a la Muchacha A la joven Que camina por ahí Y pues Algún día Bueno Ahí Bueno 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 El chiste que Ese día lo vi Y me dijo Tente lo regalo Y sabía que yo hacía videos Y pues ahí está Le voy a decir Yo la veo a veces por ahí Pero Yo no No la conocía Pero ya me habló Porque me reconocía Y pues Es muy buena onda Así que Voy a pedirle De favor Que me haga unos Para ustedes O sea Comenten su nombre Y yo lo voy a A pedírselo De favor Que me haga unos O no sé Cuánto me cobre Pero se los voy a regalar A ustedes A donde sea De México O no sé Donde se me estén viendo Yo haré todo lo posible De dárselos Y pues Espero que les haya gustado El video Espero en el video La otra semana que viene Y nos vemos Hasta la próxima Adiós 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 Su marido dice Ya no sé qué hacer Adiós